De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no lo entiendo, con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación, te quiero vida mía, te quiero mucho y Dios, no lo he querido nunca, sí, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí era flor, ese clavel de tu piel y de tu amor, mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Su imagen serena, su pelo con algas, dibujé. Y busqué entre tus caras amarillas, mil de quiero, mil caricias, y una flor que entre dos ocas se durmió. Y mil bravos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada, intentando...